Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 20 versículo 1 y 2 dice Jehová te oiga en el día de conflicto El nombre de Dios te defienda Como hijos de Dios, como cristianos Tenemos días difíciles, días de conflicto Momentos en los cuales nos levantamos y decimos Señor Y hoy que será de mi vida Pensamos y meditamos Señor Que pasará con mi familia, con mis hijos Con el trabajo, con la iglesia Ayúdame Señor Es un día de conflicto para nuestra vida Pero en medio de ese día Dios manifiesta su gloria Cuando hay un hombre y una mujer que clama a Dios Su nombre nos defiende en cualquier circunstancia Dios lo bendiga Ese es el versículo del día Gracias por ver el video